Están con un color, hoy vivo las hojas que no entran sin desconfiar ni pretensiones Vida misma por pasar al frente mío, hay bonitas hojas que enviaban a explotar con corazón en varios siglos No hay desgastes ni pensar en más Ni pensar en más Palabras que salen de un tiro y la reacción cognitiva tiene tiempo que me miro Si el aire nos estalla aquí estaremos siempre unidos con conciencia en nuestra escala Perseguiendo ese camino, perseguiendo la verdadera razón La verdadera razón No hay desgaste 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 ser 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 nunca me he sentido en vivo como en el presente pasa tanto amor que estoy contigo y mi persona hoy es tu casa, es tan bonita y tan tranquila y el cariño sobrepasa lo que es malo y que he vivido con amor que está de verdad la 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 verdad Yo sé que yo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.